El domingo 11 de abril de 2021 se realizarán las primeras elecciones de gobernador regional en el país. En O'Higgins por ahora son cinco los nombres que postulan ocupar el cargo de elección popular. En Chile Vamos son dos las opciones, aunque solo uno llegará como candidato único a la elección. Dentro de lo que hemos tenido oportunidad de analizar y conversar con los distintos partidos, fundamentalmente arribamos a la idea de llegar a un acuerdo que nos permitiera oportunamente ir definiendo quién iba a ser la mejor persona que podía representar a nuestro sector. También valoro enormemente la candidatura de Eduardo Cornejo, quien fue también y hemos trabajado juntos durante muchos años y él también está hoy día inscrito como precandidato también a gobernador regional y me parece muy bien. Yo valoro muchísimo su precandidatura porque siento que él es un tremendo profesional. En la ex nueva mayoría, en tanto, habrá primarias abiertas el próximo 29 de noviembre, donde tres contendientes buscarán convertirse en el representante de la oposición. El consejero regional proveniente de PUMO y Militante Radical es uno de los contendientes. Trabajo de equipo de años. Llegamos al consejo regional desde una comuna pequeña, representando a comunidades campesinas, que era ya una tremenda motivación. Y luego aprender en este camino todo el trabajo del gobierno regional, enamorarse del trabajo que hacemos. Otro competidor es el ex diputado demócrata cristiano Juan Carlos Latorre, quien busca volver a los cargos de elección popular. Si bien mi candidatura surge a partir de la democracia cristiana, su objetivo es que sea una candidatura que represente ampliamente a todos los sectores de la oposición e incluso a sectores que van más allá de la oposición actual. El socialista otror intendente regional durante la última administración Bachelet es el tercer contrincante. Somos una persona que trabaja mucho en terreno y que tiene mucha cercanía con la gente. Esperamos, ¿no es cierto?, que la gente pueda confiar en nosotros y presentar un proyecto a la región, ¿no es cierto?, consensuado con los distintos sectores. Son los nombres de una primaria para algunos a medias, considerando que el Frente Amplio será el gran ausente en la preelección de noviembre. Siendo oposición de este proceso, algunos partidos se restaron de esta firma de acuerdo y el ideal es el precio que hubieran podido participar. Es una pena, una pena porque lo que hemos tratado de abrochar, en especial en la región de O'Higgins, desde la base, es mucha unidad. Son las cartas y estrategias que se juegan de cara a una elección histórica que permitirá a la ciudadanía elegir por primera vez en las urnas a la máxima autoridad regional.